Ahorita nos sentimos fuertes hasta para... Nos queremos llevar toda esta semana, que toda esta semana sea azul. Yo creo que este ya es el azul. Azul, azul, azul. Este día tenemos que tener una diferente mentalidad. Ya se siente diferente y creo que tenemos que adaptarnos otra vez a esta situación. Lo que podemos hacer es salir adelante, cambiar nuestro presente y lo que pueda pasar en nuestro futuro. Así la competencia va a ser cada vez más dura. Inicia la competencia por ir al gran juego por el dinero del exatlón en esta pista vertiginosa. 120 metros de pura velocidad. ¡Venga! Con todo y nuestras limitaciones, abramos brecha porque algo muy grande, algo muy grande nos está esperando. ¿Listos?